En cabeza del grupo de protección ambiental y ecológico viene liderando actividades de protección a nuestras mascotas, a nuestros animales, en el entendido de que por todo lo que viene sucediendo por el tema de la pandemia, se han generado confusiones en muchos tenedores de caninos, felinos, de perros de razas potencialmente peligrosas, donde se tergiversó la información que podían ser contagiados a través de estos animales, información que es cerrada y que produjo esto el abandono de muchas mascotas en diferentes lugares, gracias a la coordinación que se tiene con la alcaldía distrital, la junta protectora de animales, las ONGs animalistas, se han llevado a cabo actividades donde se busca realizar precisamente eso, la protección de estos animales, de que no sean abandonados, ese es el mensaje que se envía hoy, que no sean abandonados, recordemos que la ley 17.34.2016 considera como maltrato animal el abandono, entonces es muy importante que tengamos en cuenta cualquier inquietud que se tenga frente a las situaciones de salud que generó la pandemia por COVID-19, cualquier inquietud debe ser consultada a las líneas de la policía, a la misma Secretaría Distrital de Salud.